Bienvenidos a las policiacas de la Mesa Roja y con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy es lunes 30 de noviembre. Se reportaron en el estado de Veracruz cuatro personas ejecutadas. El día de ayer suman en total 58 los ejecutados en lo que va en el mes de noviembre y en la entidad veracruzana. El saldo rojo de la violencia en todo el país en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 140.000 trescientos cincuenta y cuatro muertos. Y asesinan a conductor sobre el eje tres oriente en Canal de Aplaclarco, allá en la Ciudad de México. La noche de este martes un hombre de aproximadamente cincuenta años de edad fue asesinado por ladrones que trataron de robarles su automóvil. La víctima viajaba con su hija, fue encostado por tres personas que le cerraron el paso en una motocicleta en el eje tres y en la alcaldía de Estacalco el hombre viajaba en un auto Nissan Versa, regresaba del aeropuerto de la Ciudad de México en donde había cambiado dólares, trató de resistirse al asalto y los delincuentes le dispararon en varias ocasiones. El policía disparó también en varias ocasiones mientras que el delincuente aceleraba para escapar. Sin embargo fue detenido y ya se identificó uno de ellos únicamente como Eric A, de 29 años de edad. Y un elemento de tránsito el día de hoy murió atropellado por un camión pesado allá en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Víctima de traumatismo craneoencefálico severo falleció en un elemento de tránsito municipal tras ser arrollado por una unidad de transporte pesado que se dio a la fuga cuando ambos circulaban sobre el bulevar Peñuela. El joven de 25 años de edad identificado como Antonio de Jesús perdió la vida de manera inmediata, pues de acuerdo a primeros informes el conductor responsable habría pasado la llanta sobre el cráneo, tórax y de inmediato se dio a la fuga con rumbo a la salida del puerto de Veracruz. Así que lamentablemente falleció este elemento de tránsito. Descanse en paz. Y ejecutan en Acayucan a un retidor del municipio de Texistepec. Enrique Arguelles, retidor primero del ayuntamiento de Texistepec, Veracruz, fue asesinado la tarde de este martes en pleno centro de la carretera municipal y ante varios testigos los hechos ocurrieron en la calle Hidalgo, barrio Tamarindo de Acayucan, cerca de una base de la policía estatal, en donde fue interceptado y baleado el político que se trasladaba a borde de una camisa Toyota en pleno de Veracruz. Aunque fue trasladado de emergencia a un hospital, tras el ataque la gravedad de sus heridas provocaron el deceso del regidor. Y pierde la vida uno de los baleados allá en el municipio de Gutiérrez Zamora. Cobró su primera víctima normal, la cruenta balacera que se suscitó este martes, 28 de noviembre, al filo de las 22 horas en esta ciudad, donde dos personas fueron agredidas a balazos, identificados como Carlos, de 22 años de edad, quien presentó al menos cinco impactos de arma de fuego, y también Luis Edwin G., de 24 años de edad, ambos con el mismo domicilio en esta ciudad. Tras varios minutos por luchar por su vida, lamentablemente perdió la vida Carlos N., de 22 años de edad, en un centro hospitalario de esta ciudad, tras recibir heridas de bala, tanto en la cabeza como en la región torácica. Y nos vamos a Texhuacán, porque allá exigen justicia para el joven asesinado a golpes en San Juan, Texhuacán. Familiares y amigos de José Luis Chongcoa, quien fue privado de la vida a golpes en el municipio de San Juan, Texhuacán, de manos de un lugareño que logró darse a la puga, exigen a las autoridades policiales de la Fiscalía General del Estado, se agilicen las investigaciones y se detenga al responsable. El presunto homicida fue identificado como Baudelín H., tiene domicilio en esta localidad, y se especula que el homicida huyó con rubio rumbo a Estados Unidos para evadir su responsabilidad, por lo que los lugareños familiares han exigido a las autoridades, pues que activicen su búsqueda y sea detenido. Hasta aquí, hasta aquí las policías de la mesa roja. Si ya no hay nadie más con quien puedas hablar, llámanos. No estás solo, queremos ayudarte. No estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. No estás solo, 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 no